¡Ey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Terraria Y voy a grabar un poquitín para que vean todo lo que estoy haciendo, que estoy haciendo bastantes cosas ya De hecho siento que estoy avanzando ya demasiado rápido, no sé Ustedes me lo dirán, y bueno, ya hice la Excalibur Y tengo la Espada de la Noche que hice, pues en el modo que todavía no era Hard, en el modo normal La Espada de la Noche en Legendario baja 64 y la Espada Excalibur en Legendario baja 72 No es tanto el daño, no es tanto la diferencia Y tengo dos espadas de héroe rota, me vino otro eclipse y me dieron dos Solamente me falta una, muy mala pureza, pero bueno, tengo dos por lo mientras Así que vamos a hacer lo que se tiene que craftear Tengo un par de frutitas de estas que se encuentran en la selva Entonces pues vamos a hacernos los corazones dorados Ahí tenemos uno, y ahí tenemos otro Ok, ah, tengo cuatro Otro y otro Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a craftearnos las espadas estas El mercader ambulante ha llegado Bueno, ya me vendió la caña esta, eh Esta caña se la compro a él Pero vamos a ver de rápido a ver qué nos trae hoy A lo mejor trae algo interesante Eh, ¿dónde estás? No lo veo, eh No lo veo al vato Puede que haya llegado acá arriba, eh Eh, no lo veo Decía que había llegado, ¿no? Sí, creo que está aquí arriba con este, eh Creo Sí, está aquí Bueno, menos mal ¿Quién nos hablará? Bueno, nos habla él, eh Caja de munición Seis de platino se puede colocar Solamente es para adornar Así que yo creo que no lo vamos a agarrar La capa invernal ya la tengo Por ahora no la quiero Así que bueno, no nos vende nada interesante hoy Como pueden ver ya tengo aquí los biomas arriba El de la selva y el de... El de los honguitos Este es un circuito de oro Este que está aquí, esto Es un circuito de oro Solamente que aún no está terminado Se los iba a grabar para que lo vieran Eh... Creo que se los puedo mostrar O sea, simplemente es el de hacer cofres Hacer cofres de oro Obviamente necesito una estatua de pájaro Para que esto funcione Pero... Pues básicamente aquí está el circuito ya, eh Recuerdan que les dije que se lo iba a traer Todavía no lo grabo Pero si quieren que lo grabe Me pueden dejar un like Y me pueden comentar si lo quieren Se los enseño cómo se hace Y bueno, espérenme ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, iban a ser las espadas, ¿verdad? Iban a ser las fucking espadas Que aquí están De hecho, la espada de la noche verdadera Que se craftea con la espada de la noche Y esta baja 105 de daño Y esta solo baja 80 O sea, esta es mejor que la Excalibur Vamos a hacer la Excalibur también Y bueno, se supone que con esas dos Podemos hacer esta Que es la espada... Pues la espada Terra Que es la más chida Pero necesitamos esto, eh Necesitamos esto Bueno, también se puede craftear la Tizona Según yo La Tizona Que no sé exactamente cómo se craftea Bueno, tiene 118 de daño esto Aunque... Esta no se queda mal, eh Tiene 105 O sea, por muy poco... Por muy poco la otra... Pues le gana No solamente que la otra es más rápida Según yo Además vamos a ver su modificador legendario A ver qué nos da Vamos a ver su modificador legendario A ver qué nos da Yo creo que nos va a dar algo más interesante Que 105 de daño Porque esta no es la legendaria, ¿verdad? Solo es la verdadera Vamos a la tienda Y vamos a modificarla Tal que nos toque Una legendaria, eh No sé qué color vaya a ser Afilado, ligero, asesino, ágil Esperemos que nos toque rápido La verdad es que No tenemos muchas ganas de estar aquí Bueno, legendaria 121 de daño LOL 121 de daño Es muchísimo, eh 121 de daño es Bueno, más que esta En su modificador normal Esta con su modificador normal Baja a 118 Bueno, podemos ir a la tienda Y también podemos modificar la Excalibur A ver Esta que nos da, ¿no? También puede ser que nos dé algo muy chido O puede que nos dé pura caca No sabemos A ver, a ver, a ver Desagradable Diminuto Veloz Grande Espero que les esté gustando la serie La verdad es que a mí me está encantando Bueno 93 de daño Está muy bien, la verdad 93 Pero no se compara con esta Esta también dispara una espada Qué chido se ve, eh Pues eso no está nada mal Esta dispara también una espada así Como que girando Esta me gusta mucho, eh Esta me gusta mucho, la verdad Está muy buena Muy chingona Tengo que hacer también La zona ya de cofres Aquí abajo Que de hecho ya la tengo casi lista Casi lista O sea, todavía me falta Rellenar toda la pared De algún material Si quieren que utilice Algún material en especial Me lo pueden poner en los comentarios Vamos a dejar esto 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 Bueno, estos me los puedo llevar Yo creo más bien Esta todavía no la puedo hacer Creo que me faltan algunas almas De algún boss mecánico Para poder hacerla Todavía no puedo Esto lo dejamos Las botellitas Esto Esto lo podemos tirar Simplemente Esta espada pues es la que te dejan los Los estos cabrones Los piratas Pero la verdad es que no me sirvo ahora mismo Y bueno Tengo que enseñarles que Ya tenemos que empezar a hacer las Las granjas de Bueno, ya he explorado un poquito He matado un par de veces al Al devoramundos Digo, al muro de carne, perdón Y ya estoy empezando a hacer aquí La granja de Pues de almas De almas Este, de la luz Y por acá estoy empezando a hacer La granja de Pues de hielo Por aquí va a ser Aquí donde está todo este cuadro vacío Simplemente es hacer cuadros muy grandes Sé que dije que lo iba a grabar Así que bueno Les voy a enseñar más o menos que llevo Y la de la selva la voy a hacer por aquí La de la selva la voy a hacer por aquí La granja Que también ya estoy buscando más o menos Donde es que la selva está muy fea para hacerlo Así que Yo creo que vamos a ir a ver La de La de almas De acá Bueno es que solamente no te da almas Te da muchos drops Solamente no te da puras almas También te puede dropear pues Algún drop raro de los De los este Pues de los De los este Joder no me sale De los monstruos que te spawnean ahí Te puede también spawnear un molde de llave Un molde de llave para Bueno obvio de ese bioma Para abrir el cofre de bioma Que está en la mazmorra Así que bueno Son granjas muy buenas No solamente pues Ya saben no solamente de De almas No obviamente lo ocupamos por almas Pero no solamente son de almas Aquí abajo podemos hacer también Las de alma de la noche Que también no la he hecho Y quiero hacerme una Una granja de Caparazones de tortuga Que bueno Básicamente se hace en la selva Pero arriba Porque abajo no spawnean las tortugas Según yo Entonces la tenemos que hacer arriba Eh Que más Ya tengo Ya tengo un caparazón de tortuga Ya me dropearon uno Siento que Ahora el juego Te dropea las cosas más fáciles O no sé Siento que me han dado Un par de drops Raros que Me había costado mucho Conseguirlos Como los caparazones de tortuga Bueno Solo me han dado uno ¿No? Y también los estos Este Pues las espadas rotas de héroe Ven que no me la dropeó La primera invasión Entonces La segunda ya me dropeó dos Pero aún me falta una Aún me falta una Para poder hacer Pues básicamente la granja La granja La espada perdón Y bueno Vamos para acá Vamos a O sea Prácticamente esto es lo que se hace Se hace un camino muy largo Se sube un poquito Y se Se excava También ya tengo que matar a plantera La siguiente granja que voy a hacer ahorita Va a ser la de la selva Porque necesito matar Ya a plantera Necesito ya matarla Pero ya O sea De verdad Es que Ya me urge matarla Ya que Necesito Entrar al Al este Al golem Para conseguir lo que te da los drops Bueno básicamente Para conseguir las trampas del golem Que se ocupan para hacer todas estas granjas Más fácilmente O más eficientes Entonces necesito matar al golem Necesito verdaderamente matar al fucking golem Entonces Ahí tenemos eso de tarea ¿No? Todavía No me traje ningún cofre Joder Bueno pues ya no están tan fuertes con esta arma Ya no están tan fuertes Bueno algunos se preguntan ¿Qué traigo equipado? Traigo pues la La armadura de adamantita Para melee O para cuerpo a cuerpo Y traigo la ropa de De pirata Y traigo un Un mochila cueta Que es básicamente un jetpack Toma Toma Estoy haciendo esto para arriba Simplemente porque es más Más fácil para mi Más cómodo Y bueno espero que sigan con la idea De grabar las granjas Porque bueno Son muchas Como les dije A lo mejor grabo una o dos y ya Que básicamente es hacer esto Un cuadro Un cuadrado primero Es la primera fase de la granja Hacer un cuadrado Un cuadrado en el bioma que nos interesa Por ejemplo en este momento No se si nos estorba la parte de atrás Creo que esta granja no va a funcionar aquí Por lo que tenemos atrás No es el bioma Esto no es de este bioma O si No me están dando nada De lo que yo quiero Creo que sería de este lado Aquí tenemos esto Lol Esperen un momentito Vamos a ver si Si me dropean cosas Es que si funciona Si no es que La estamos haciendo mal Joder Es que aquí estaba esta parte De en medio Ven que hay un fondo diferente Bueno no me están tropeando nada Joder Bueno 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 Pues yo creo que No Yo creo que esto no va a funcionar aquí Es que tenemos que hacer exactamente Donde está el bioma Que queremos Aquí hay mucho de esto De este mineral perlado O de esta piedra perlada Pero no nos están dando Las almas de la luz O a lo mejor no todavía No es tan eficiente todavía Vamos a ver Aquí arriba se supone Que si nos lo dan En este bioma En este bioma Nos tienen que dar Almas de la luz Polvo Bueno aquí hay un cofrecito Que me puede servir Yo voy a seguirlo haciendo Aquí abajo Yo creo que Si me va a funcionar Yo creo Y tengo Tengo esperanzas De verdad Que si me funcione Aquí abajo Pero como les digo Vamos a pasar al siguiente paso Que simplemente Es hacer un cuadrado Muy grande Alma de la luz Bueno aquí arriba Si nos la dropean Con relativa facilidad Porque me lo acaba de dar Súper rápido También Se puede hacer aquí arriba Para hacer una granja De De algunas cosas Que te salen aquí arriba Como las esas Hadas Los polvos de hadas Y también los unicornios Salen aquí arriba Entonces bueno Yo voy a hacer esta Si no sale O si no funciona Pues nada Hago otra y ya Vamos a romper esto Al menos me siguen Spawneando monstruos De este bioma Entonces Puede que sea eficiente Por el momento No es muy eficiente Ya les digo Cuando esté terminada Puede que sea mucho más eficiente Polvo de hadas Y nada más Vamos a cortar esto Bueno con las criaturitas Estas que te salen aquí Que son muy castrosas Como les digo El primer paso Para toda granja Es hacer un cuadrado Muy grande Así que espero Que eso lo hagan Para que en el siguiente episodio Podamos Pues proseguir Joder Con las putas alas Joder Que puto asco Bueno Ya pude Por fin Tumbamos eso Y vamos para abajo Como les digo Este es el primer paso En toda granja Entonces Espero que eso lo hagan Para el siguiente episodio Para el siguiente episodio Ya vamos a tener eso listo Bueno estoy dándome cuenta Que ahora me spawnean Unicornios aquí abajo Antes era muy difícil Que te spawnearan Unicornios abajo Yo me acuerdo Que en la versión anterior Básicamente no te spawneaban Nada de unicornios Te spawneaban Puros slimes así De color rosa Y te spawneaban Puros murciélagos También de color rosa Entonces está muy raro Cuernos de unicornios Y armas de la luz Pues si está funcionando Si está funcionando Aquí abajo Si te pueden dropear Armas de la luz Así que perfecto En cuanto tenga un espacio Más grande Esto va a funcionar mejor Así que esto es lo que Yo les recomiendo Hacer primero el agujero De un cuadrado Básicamente Para que tengan Posibilidad de hacer Su granjita bien Así que bueno Yo creo que Vamos a hacer esto Espero que quieran ver esto Como pregunté Si querían que grabara Las granjas Y muchos dijeron que sí Pues supongo que esto Es lo que quieren ver ¿Ok? Así que bueno O bueno También si quieren Lo puedo grabar Y hacerlo en cámara rápida O cortarlo simplemente Cuando termine el cuadrado Porque bueno Básicamente esto va a ser Aunque en esto O sea en lo que estoy haciendo Este cuadrado Me pueden dropear algo raro ¿Eh? Me pueden dar algún drop raro Como la montura del Del unicornio Eh También Me pueden soltar un banner Bueno no me han salido Muchas cositas esas De unas que te disparan Como un láser Que vuelan Que no sé exactamente Cómo se llaman Pero salen unas blancas Y te pueden dropear Su banner Que es súper raro ¿Eh? Entonces No me están saliendo Muchas de esas Podemos mejorar Un poquito la eficiencia Eh Pues ya saben Con pociones de batalla Y con las velas de agua Que es lo que básicamente Yo hago Para que eso Para que eso esté full De De spawneo Ahora mismo Como pueden ver Me están Me están saliendo Bastantes cosillas Bastante caquilla Básicamente Pero bueno Básicamente O De esto trata la granja ¿No? De que nos spawneen Muchos buffs Para así Conseguir pues Muchos drops Que son las almas De la luz Las que más nos interesan Básicamente Muerte Y bueno Como les digo Esto es lo que tenemos Que hacer en todas las granjas Quiero que hagan esto En todas donde quieran hacer En todos los biomas Donde quieran hacer Su granja Que básicamente es en este En el bioma De la corrupción Para que nos den almas De la noche Puede ser la corrupción Carmesí o la corrupción azul Y necesitamos también Que lo hagamos En la selva Para que nos dropeen El molde de la selva Lo tenemos que hacer también Pues básicamente Creo que esos son Todos los biomas Donde lo necesitamos hacer Ah En el bioma de hielo Para que nos Nos dropeen también La llave de hielo Que bueno Para mi La mejor arma Para mi Es la que te La de la llave De la corrupción Carmesí Es la mejor arma Que son los cuchillos Este Vampiro O algo así se llaman Que básicamente Cuando pegas Te dan vida Te van llenando Los corazones Entonces pues Están muy Muy opes Esos cuchillitos Sinceramente Puedo matar esta A ver si ya conseguimos Un par de almas O no Pues no No de todo Si es necesario Voy a quitar esta pared Esta pared De hecho se debe De poder quitar Con el martillo O sea Si es necesario Voy a quitar Toda esta pared Chicos Así que bueno Espero que ustedes También lo hagan Si lo tienen En sus En donde están Haciendo sus granjas Así que bueno Llevamos un par de almas ¿No? Un par solamente La verdad No son muchas Ya les digo Que esta trampa Puede quedar Mucho más eficiente Y como pueden ver Nos falta limpiar Toda esta zona Toda esta zona Pero Lo tenemos que hacer ¿Ok? Así que bueno Para el siguiente episodio Vamos a continuar Con la granja Yo ya voy a tener Hecha la de la selva O sea Echa el cuadro Y vamos a intentar Matar a plantera Para que podamos Ir al golem En ese episodio O por mucho En dos episodios más Para así Este No tengo ninguna vela No verdad Matar al golem Para así hacer Ya las granjas full Ya full activas Y full eficientes ¿Ok? Así que bueno Nada Si te gustó el video Like, favoritos y comentar Y yo soy el Mr. Meta Yo Hasta la próxima Ey yo Yo